Nos presentamos en la TAE, en la Sala Burda Pichetta del Teatro Argentino. Vamos este viernes 14, sábado y domingo a las 20 horas, y el próximo fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo también a las 20 horas. Hamlet en particular es como una pintura de un hombre moderno. Digo, más allá de la historia palaciega de intriga y de asesinato y de venganza, en ese momento, cuando Shakespeare lo hace, está como señalando ese traspaso de la sociedad medieval a la sociedad renacentista. Es este, el de hoy, un momento en que gran parte de la sociedad está reclamando, como te decía, ese cambio de paradigma y esa vuelta de visión hacia lo humano desde más amplios márgenes que los que se tienen actualmente. Los esperamos ahí en el Teatro Argentino, primer subsuelo. ¡Gracias!